que Dios les bendiga a todos queridos hermanos es un gustazo saludarlos en este martes veinticuatro de enero de dos mil veintitrés estamos en nuestra serie de devocionales acerca de la oración estudiando la palabra de Dios para aprender a orar para responder diferentes preguntas ya hemos respondido qué es la oración qué debemos orar cómo debemos orar y esta semana estamos preguntándonos por qué por qué debemos orar el día de ayer dijimos porque se puede porque tenemos acceso a Dios porque en Cristo Jesús se rompió el velo y tenemos acceso a la oración que no es cosa normal ordinaria es simple es algo hermoso extraordinario y debemos aprovecharlo mis queridos hermanos y bueno el día de hoy seguimos respondiendo a la pregunta por qué debemos orar hoy vamos a decir porque Dios te entiende porque Dios te entiende mi querido hermano nadie nos entiende mejor que Dios te gusta platicar con ese amigo tuyo que te entiende con ese familiar tu mamá tu papá tú sabes que vas a hablar con él y te va a entender va a escuchar va a decirte algo que te ayude o simplemente está ahí para ti va a entender cómo te estás sintiendo no te va a juzgar hay gente que te juzga cuando hay gente que le dices algo y tú tú les cuentas un problema y te juzgan te regañan o les cuentas algo que te pasó tú llegas todo feliz les cuentas algo y lo utilizan para darte una lección o para decirte que estás mal y no te entiende no te juzga solamente te juzgan te sientes siempre siempre como menospreciado o juzgado criticado mi querido hermano no hay nadie que te entienda mejor que Dios si tenemos amigos o familiares que nos entienden que crees Dios te entiende más y mejor el día de hoy vamos a estudiar un par de pasajes que tienen que ver con eso yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición para todos vamos a la palabra de Dios en romanos 8 y en marcos 7 recuerden que hay muchos pasajes que hablan de la oración así es que vamos a ir estudiando de pronto dos que tienen relación que nos hablan del mismo tema y nos dan muchas enseñanzas y también recuerden que estamos en reto de los 400 intensificando nuestra vida de oración vamos a orar gracias señor porque nos entiendes Dios ciertamente nos entiendes como nadie señor nos entiendes mejor que nosotros mismos entiendes nuestro llanto entiendes nuestro dolor entiendes nuestro clamor señor gracias permítenos venir a ti Dios mío cuando tengamos necesidad cuando no sepamos ni qué nos pasa tú ser lo mejor que nadie nos entiende gracias háblanos ahora te lo pedimos en el amor de Jesús amén amén mis amados hermanos voy a leer un pasaje que se conoce para menudo es mal interpretado esto está en romanos 8 26 y 27 y déjenme les cuento el contexto del pasaje donde está este texto estos dos versículos es un pasaje hermosísimo a lo mejor yo digo que es el mi texto favorito de toda la biblia y romanos 8 mi capítulo favorito de toda la biblia que dice es que es tan rico en muchas cosas y el principio del del capítulo los primeros 20 25 versículos nos hablan acerca de la vida en el espíritu vivir en el espíritu y no no se debe malentender creo que mucha gente malentiende que es vivir en el espíritu vivir en el espíritu es vivir en santidad es el espíritu santo vivir en el espíritu es vivir en santidad una persona que vive en santidad una persona que no practica el pecado que no cae en la tentación todos los días una persona que vive en el espíritu no es una persona perfecta porque perfecto solo Dios pero es una persona que que deja que su vida sea controlada por el espíritu es el fruto del espíritu amor gozo paz paciencia dignidad bondad teman sedumbre y templantes es también el espíritu y el este capítulo de romanos 8 nos habla de eso y termina diciendo así miren como termina diciendo la palabra de Dios y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad cuando estamos débiles el espíritu santo nos ayuda nos fortalece pues que hemos de pedir como conviene estamos hablando de la oración y hay veces que decimos si pidamos según su voluntad pidamos lo que Dios quiere en el nombre de Jesús pero como sabemos que es eso como tenemos que pedir bien el espíritu nos ayuda mira no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles a veces no sabemos qué pedir te ha pasado mamá que no sabes ni qué hora te ha pasado no sabes ni qué sientes no sabes ni cómo acercarte a Dios el espíritu santo te ayuda e intercede por nosotros con gemidos indecibles que es eso de gemidos indecibles hay gente que piensa que esto de gemidos indecibles indecibles tiene que ver con balbuceos no creo necesariamente alguien que piensa que tiene que ver con con idiomas celestiales como si hubiera algún tipo de lenguas celestiales no es el momento de hacer todo un análisis de lo que eso significa pero no creo que eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo no creo que tengamos elementos de interpretación bíblica para decir que gemidos indecibles se refiere a balbuceo a idiomas celestiales o idiomas que no conocemos no creo que el propio texto nos da la respuesta de qué significa esto y está en el primer versículo que leímos 26 de igual manera el espíritu nos ayuda a nuestra debilidad el apóstol Pablo está hablando de cuando nos sentimos débiles cuando nos sentimos que ni siquiera sabemos qué pedir aquí lo dice pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos cuando estamos débiles no sabemos ni qué pedir el espíritu santo nos ayuda con gemidos indecibles que es eso de gemidos indecibles como suenan pues no se pueden decir no se dicen no se pueden decir la palabra indecible significa precisamente eso que no se pueden decir y quienes piensan que estamos hablando más bien de algo interno como un y si acaso queremos preguntarnos cómo suena este gemido indecible pues a lo mejor suena literalmente como un gemido como un como de alguien que no sabe orar como de alguien que no está en angustia no sabes ni qué orar y lo único que te sale son lágrimas señor lo único que sabes no sabes ni qué decir creo que se refiere a eso no se refiere a balbuceos sin sentido no se refiere a idiomas eleales necesariamente se refiere a nuestra debilidad cuando estamos tremendamente profundamente angustiados no sabemos ni qué pedir solo nos salen lágrimas venimos a dios y ese es el momento para venir a dios siempre es momento para venir a dios hay personas que como no saben qué decir pues no no es que nos hay que pedirle a dios no no es justamente ese momento cuando vienes a orar no sé no tengo palabras solo me sale el llanto solo me sale un grito de desesperación que crees dios te entiende dios entiende tus lágrimas dios entiende hasta tus gemidos que no sabes ni qué decir dios entiende hasta tu dolor más profundo que no le encuentras ni pies ni cabeza dios sí dios te conoce dios te entiende dios te creó dios es mucho más sabio es como un niño ahora que tengo un sobrinito mi esposa mi esposa está enamorada del de mi sobrinito se la pasa viendo videos y ahí estamos los dos pidiéndole videos a mi cuñada y a mi cuñada a mi con cuño y qué puede decir un niño recién nacido nada solo llora tiene hambre llora tiene sueño llora está incómodo llora porque porque no puede explicar un niño recién nacido puede decir mira mamá lo que pasa es que este esa marca por nula no me gusta me gustó más la otra que me digna mira mamá lo que pasa es que tengo un poquito de frío si pudiera cerrar la ventana es un bebé que hace un bebé llora es la única manera que tiene de expresarse mi hermano esa diferencia que hay entre un papá y un bebé con el lenguaje un bebé no sabe hablar esa diferencia es la que hay entre nosotros y dios pero millones de veces más grande la que hay entre nosotros y dios dios es dios es el todo poderoso nosotros no podemos decirle a dios todo en su idioma es dios nuestro idioma es limitadísimo nuestra mente es limitadísima que hacemos lloramos nuestras oraciones a veces son como gemidos indecibles pero dios nos entiende dios nos conoce las más saben no las más saben dice el niño me pasó fuimos a casa una hermana y tiene una niña un niño chiquito tres años y el niño chiquito así como no me dijo cómo sabía lo que quería fueron puros no sabes porque su mamá lo conoce lo conoce mis hermanos dios te conoce dios te entiende y déjame terminar con otro pasaje bíblico esto está en marco 7 34 es un milagro bien interesante sólo parece marcos dios sana un sordo mudo sabes cómo es un sordo mudo de nacimiento uno que uno que no oye y como no oye no pudo aprender hablar no es no es que está no es que tenga un problema necesariamente de su de su lengua de su lenguaje ni siquiera muchas veces ni siquiera es es mental muchas veces simplemente por el hecho de no poder escuchar aprendieron a hablar porque así aprendemos a hablar escuchando entonces entonces vemos en la biblia que hay un sordo sordo mudo de nacimiento nunca hablado como habla una persona así no pueden hablar no pueden articular palabras y es importante eso porque miren lo que dice cómo lo sana jesús mateo 7 34 y levantando los ojos al cielo gimió y dijo de falta esto es decir sea abierto y fue sano pero escucha esto levantando los ojos al cielo dios jesús viendo a su padre gimió me encanta eso me encanta eso porque la está enseñando a orar a un sordo mudo ese sordo mudo no oye no oye no puede articular palabras nunca aprendió jesús lo toma la agarra de las manos y mira sus ojos al cielo como diciéndole puedes hablar con dios pero no le puede decir con palabras porque no oye y que hace gimió me encanta no sé cómo me gusta ese texto porque sabes qué significa mi hermano que dios que jesucristo viene a donde estamos nos encuentra donde estamos en nuestro nivel no sabemos nada estamos destruidos no entendemos qué está pasando él viene y gime con nosotros me encanta me encanta eso porque este sordo mudo estaba impedido de sus facultades físicas pero sabes que es lo que es lo curioso que todos estamos impedidos de algo todos tenemos traumas de nuestra infancia todos nacemos con limitaciones por nuestra familia por las cosas que pasan por nuestra propia humanidad jesucristo viene nos toma de la mano y nos enseña a orar y se pone a nuestro nivel para poder interceder por nosotros que hermoso mis hermanos dios te entiende dios te escucha dios se pone a dios se pone a tu altura para ayudarte a crecer y llegar a dios tres enseñanzas quiero decir el día de hoy la trinidad número uno dependamos totalmente del espíritu santo eso significa que el espíritu santo nos ayuda a nuestra debilidad con con gemidos indecibles que que la oración depende de él pero bueno no dependas de tus palabras la oración no depende de cuánta elocuencia tienes o sagrado señor por los méritos de tu hijo la oración su efectividad depende del poder del espíritu santo ven a él como estás en tu ignorancia en tu dolor en tu angustia no sabes nada ven a dios número dos confiamos absolutamente en la intercesión de cristo ya hablamos de eso él es el que rompió el velo él intercede por nosotros cuando tú no sabes qué orar jesucristo intercede por ti y número tres aceptemos completamente la respuesta de dios mira cómo termina diciendo romanos ocho veintisiete más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de dios intercede por los santos tú ven a dios mi hermano tú ven a dios cómo estás con tu ignorancia no sabes cómo pedir no sabes qué pedir tú ven a dios el espíritu santo te ayudará jesucristo intercederá por ti y la respuesta depende de dios depende de dios así es que aceptemos la respuesta según su voluntad porque él nos entiende vamos a orar gracias señor por este devocional gracias porque nos entiendes te amamos te bendecimos te pedimos señor que en momentos en momentos que no sabemos ni qué onda tengamos a ti señor tú nos ayudes ahora acercarnos al padre dios en el poder de tu espíritu santo por la intercesión de cristo jesús aceptamos tu respuesta amén mis hermanos pido bendición para todos ustedes espero que haya sido de bendición me encantaría encontrar dos el día de mañana bye y y y y y y y y y Gracias.